Buen día hermanos y hermanas, hoy la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Quizás es bueno meditar dos cosas importantes que el evangelio nos ofrecen hoy. La primera, escuchar a Jesús. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Quizás el mayor pecado de la humanidad es ignorar a Dios, un Dios que habla y se comunica y el ser humano que se vuelve sordo a su voz. Y la otra cosa es que el evangelio nos invita a no quedarnos allí en el tabor, sino a bajar a la realidad donde está la gente necesitada. Ser transfigurados con Cristo, sí, para transformar este mundo como lo quiere Cristo. Hagamos un mundo con Cristo. Amén.